Bueno chicos, chicas, ¿qué tal? Hoy no iba a hacer vídeo, no tenía pensado hacer vídeo En primer lugar quiero darle las gracias a mi editor de miniaturas Muchas gracias por haber hecho la miniatura que habréis visto en este vídeo Tan rápido, porque hoy le dije que no íbamos a hacer nada Chulix, muchas gracias de verdad Chicos, hoy os quería hablar de lo que acaba de suceder en Twitch Que ha sido un récord total, absoluto, histórico Por una cantidad, o sea, una diferencia abismal a lo que todo el mundo se esperaba Aquí tenemos chicos en pantalla a TheGrefg Esto es una, digamos, una captura de un vídeo que estaba grabando mientras él estaba en directo Por respeto habréis visto la imagen censurada de su skin Por respeto vais a ver muchas cosas censuradas para que lo vayáis a ver en su vídeo, en su directo Aquí tenemos a la gente a la que sigo también en Twitch y los que me recomiendan Pero nos vamos a fijar aquí TheGrefg, 2,4M Esta M no es M de mil, como pone aquí mil en minúscula Es M de millones Acaba de batir el récord absoluto de la plataforma morada Acaba de meter un diferencial anterior récord de más del doble Y ha sido algo totalmente histórico Yo creo, sinceramente, que él sí que se esperaba llegar al millón Con muchísima suerte Pero yo creo que no se esperaba llegar a lo que ha llegado en el día de hoy ¿Y por qué ha llegado a tanto? Os estaréis preguntando muchos, aunque la gran mayoría sabréis qué ha pasado En el videojuego Fortnite Un videojuego muy conocido a nivel de todas las personas que se dedican a jugar a videojuegos Habían sacado tres skins Una skin es un personaje representativo de lo que sea De una persona influyente en el mundo Alexa Cállate, estoy grabando En fin, chicos, no sé si la habéis escuchado Pero Alexa me estaba interrumpiendo Rápidamente Quería presentar su skin Habían hecho una imagen suya para el videojuego Fortnite La cual vamos a poder utilizar todos los que jugamos actualmente al Fortnite A través de Dinerito, ¿vale? Y no sé si él se llevara una comisión Pero Dinerito Y hoy le iba a enseñar por primera vez cómo iba a ser Y ha llegado No a más de un millón Sino a más de dos millones de personas Yo he llegado a ver Dos millones Quinientas Diez mil personas No sé si luego se confirmará el récord Más absoluto Como lo estoy contando aquí Aquí tenemos a TheGret, chicos Una pequeña espera Una pequeña espera ¿Veis que tiene ahí un contador? Pone presentación en Y no pone nada Hizo, creo que un contador de unas dos horas Y cuando llegó a cero Su editor aún no le había pasado el video Pero él se autoculpa Porque le pasó a las seis de la tarde El video que quería que el editor le devolviese Para enseñarlo en directo Es una persona Que yo creo que le ha ocurrido esto Porque quiere abarcar Desde mi punto de vista Muchísimas cosas Es una persona que ha llegado Donde está Por puro trabajo Dedicación Y sobre todo porque se le ha dado bastante bien Y lo que ha hecho es No sé De otro planeta Lleva muchísimos días Bueno Años Streameando y haciendo videos A diario Sin descansar prácticamente nunca Yo no recuerdo una temporada En la que no hubiera videos en su canal Y en el día de hoy En el momento más importante Yo creo que de su vida Justo cuando llegó el contador a cero Aún no tenía Que enseñarle nada Aún no podía enseñarle nada A la gente que le estaba viendo Pero el contador al final Se puso en dos millones y medio De personas que le estaban viendo Vale aquí podéis intuir un poco Lo que va a ser su Esta almohada Vale estamos viendo aquí Lo que iba a ser su skin Que por respeto No lo voy a mostrar entera Vale porque creo que No debería de hacer eso Es su momento Vale no quiero filtrar Absolutamente yo nada No quiero contribuir a eso Aunque seguro que hay Miles y miles de Personas en youtube Que lo han filtrado Y que lo han puesto Vale yo no lo voy a hacer Os enseño solamente un trozo De su skin Y esto chicos Os parecerá una tontería Muchos Pero es que Ha hecho una cosa Realmente histórica Ha hecho que yo me ponga aquí A grabar Cuando debería estar viendo Una serie Y no hacer nada Y este video Lo hago simplemente Por informaros Acaba de reventar Absolutamente todo Cuando se juega la final Por ejemplo De un partido de fútbol Muy importante Como la champions No sé yo Si se llega a esos niveles Seguramente lo superan Pero por muy poco Y son muchas personas Que desde la televisión De su casa Están viendo ese partido Pero es realmente espectacular Que dos millones Más de dos millones De personas Dos coma cinco millones De personas En un momento dado Le estuvieron viendo a él Y durante muchísimo tiempo Estuvieron más de dos millones De personas Viendo su directo Esto acaba de ocurrir ahora Día once del uno Del dos mil veintiuno Son las veintidós y cincuenta y cinco Cuando estoy grabando este video Él no ha terminado el directo Cuando yo estoy haciendo este video Pero es realmente Impresionante Tanto Que yo creo que hay mucha gente Que se habrá alegrado por él Como por ejemplo yo Porque de Grecia Es una persona a la que admiro Considero que está muy por encima de todos Cada uno tendrá sus ídolos en YouTube Pero yo lo que mido Aparte del entretenimiento que ofrece Es el esfuerzo y el trabajo Y la constancia Esas tres cosas Que lo tienen muchos youtubers Muchos streamers Pero considero que él es único en eso Y llevar un canal de directos En el que hace tantas horas de directos al día Y un canal de YouTube En el que es todos los días activo Es realmente complicado Sin bajar nunca El nivel de vídeos El nivel de directos Y sin bajar nunca la calidad No sé qué más contar de él Sinceramente Porque ha batido Absolutamente Como digo Todos Todos los récords En el directo Durante el directo Hubo muchas personas Que le estuvieron felicitando Tanto los creadores de Fortnite Como el propio Twitch Como diferentes personas Mucho más influyentes Incluso que de Grefg En el mundo Deportistas Absolutamente de todo Y todo se centraba en él Ahí está con el traje rojo Que quiso llevar Que yo creo que es en representación Algo de su skin Que no quiero decir Y estaba solo Él estaba poniendo la música de fondo Él estaba Digamos El equipo que tiene detrás Una cadena de televisión Pues son muchas personas Y él teniendo muchas más visualizaciones Que esos canales de televisión Estaba solo Aguantando la emoción Se trabó alguna que otra vez Porque su cerebro Estaba a punto de explotar Se notaba que no se esperaba Llegar A tanto A tantos espectadores Hubo un momento en el directo En el que En el que Le noté Un poquito nervioso Sinceramente Y en el que no sabía Ni lo que estaba diciendo Pero bueno Yo me alegro mucho por él Creo que se lo merece Y simplemente quería dejar Constancia de la admiración Que tengo yo por Este chico Este chico de Murcia Que actualmente Está viviendo en Andorra Os voy a enseñar un poquito más Del vídeo Del directo que ha hecho Es parte de arriba Porque tiene que empezar Y es que fuera No sabéis La ilusión Y la emoción Que me provoca Presentaros Mierda Vale Y hasta aquí vale Vais directamente A cualquier vídeo de Youtube Que hay mucha gente Por visitas Lo habrá filtrado Yo no lo voy a hacer Vale chicos Ni en la miniatura Ni aquí en este vídeo Lo siento mucho Pero lo vais a ver Filtrado perfectamente Y seguro que ya lo habéis visto Desde aquí Simplemente decir Que creo que es más Que ha merecido Esto que ha conseguido Creo que se debería De tomar sinceramente Unas vacaciones Porque creo que No va a poder aguantar Mucho más así Pero es que lo llevo pensando Muchísimo tiempo Años Llevo pensando Que Degreth No iba a aguantar esto Y lo sigo haciendo ¿Quiere ser el mejor? Se nota mucho Que es muy ambicioso Se nota Yo creo sinceramente Desde mi punto de vista Que no quiere estar En una segunda posición Con respecto a nadie Y por eso ha llegado A lo que ha conseguido hoy Por esa ambición Desmedida Una ambición Apabullante Que no quería Otra cosa Sino que el ser El número uno Lo que le pasa a Messi O a Cristiano Que todos los días Se esfuerzan Que no pueden permitirse Lesionarse Que tienen mucha presión Encima Y aún así Están ahí arriba Le pasa lo mismo Creo que a este chico Llamado David Creo que se llama David Pero el apodo suyo En las redes sociales Youtube Cuando hace directos Es Degreth Y nada chicos Hasta aquí este vídeo Simplemente deciros Que luego tenía Una transformación Ese personaje Que venía con un pack De compra De muchas más cosas Lo que él va a traer A Fortnite Y ahora sé Que le esperan Unas semanas En las que va a sacar Un contenido Con millones Y millones de visitas Y seguro que en Youtube En estas semanas Lo va a romper totalmente Desde aquí Yo me alegro mucho por él Y os voy a decir una cosa Si estáis empezando en Youtube Y realmente os gusta esto Y cuando digo realmente Paráis Y pensáis Realmente me gusta esto Creo que puedo llegar A algún sitio Es un ejemplo a seguir Creo que Degreth Y yo saco constancia Para llevar tres canales De Youtube Que nunca van a estar Ni cien mil veces Por debajo que él Pero yo voy a seguir Subiendo vídeos todos los días Vaya bien O vaya mal Y en estos dos años chicos Creedme Que las cosas me han ido Extremadamente bien Extremadamente mal Normal Muy bien Muy mal Ha pasado de todo Y mi constancia Ha sido esta En dos años Mi constancia Y parte de la culpa Yo creo que es De personas como él Que revientan A base de trabajo Esfuerzo Y constancia Y de que se le da muy bien Las plataformas que pisa Y esto chicos A los que no os guste Youtube Y os guste mucho El trabajo en el que estáis actualmente O simplemente Yo lo que os aconsejo Es que Vayáis por la vida Intentando también ser los mejores Porque si apuntas a las estrellas Podrías llegar a la luna Mucha gente no llega a lo que apunta Pero gracias a intentar Tener aspiraciones tan altas Llegan muy por debajo Pero llegan a un nivel Al que nadie prácticamente puede llegar Así que desde aquí Si tenéis exámenes Estudios Trabajo Todo lo que tengáis Una oposición Cualquier cosa Una prueba Os recomiendo que Que explotéis Que lo reventéis Y seguro que vais a sacar Una muy buena nota O un Ya sabéis lo que os estoy diciendo Chicos Nada más No quiero seguir con el vídeo Porque es que Hasta yo estoy un poco Emocionado por él Es increíble Chicos Hasta aquí este vídeo Espero os haya gustado Mañana nos vemos con más vídeos Editor Muchísimas gracias Y a toda la gente Que a mí me ayuda también Moderadores y tal Dani Uruena Etcétera Chulix Muchísimas gracias Por haberme soportado Y porque me estáis soportando Durante muchísimos meses Subiendo tanto contenido Como el que estoy subiendo yo también Espectacular de red Un aplauso Y chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao